Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Esta mañana de miércoles vamos a estar hablando sobre las tormentas eléctricas. Estuvimos observando en horas de la madrugada algunas descargas, las cuales pueden ser peligrosas. Recuerden, estamos en verano. Una descarga eléctrica se produce cuando la interacción de las cargas negativas en la base de una nube precisamente buscan esas cargas positivas generalmente en la punta de un árbol. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia en las próximas horas permanezca debajo de él o cuando usted reciba un aviso de que en su zona las tormentas van a estar presentes. Hay de simples formas de formación de tormentas. Pueden ser descargas eléctricas que se producen de nube a nube, de nube a superficie, incluso de la superficie hasta el tope de las nubes. Lo que estaremos viendo durante los próximos días son tormentas que pueden persistir aproximadamente hasta el viernes. El fin de semana cambia el pronóstico. Tendremos sol y algunas nubes. Las temperaturas se van a restablecer en el rango de lo normal para esta época del año.